Una noche de tormenta nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero quería escapar Vino a mí muy dolorida queriendo llorar Y al curarle su alma herida me fui a enamorar Mis raíces y mis sombras no entienden por qué Al llegar el nuevo día volando se fue Ay paloma, ¿quién pudiera saber dónde estás? Siento que si no regresa me voy a acercar Y las manos en otro lado En mi sabio el desconsuelo me quema al correr Si no vuelves palomita no puedo crecer Tení palomita mi nidito, está tibiecito Si la tierra me soltara la iría a buscar Cruzaría el ancho cielo y las aguas del mar Y el otoño es el culpable de no verla más ¿Por qué me dejo sin hojas? Mi sombra queda Ay paloma, ¿quién pudiera saber dónde estás? Siento que si no regresa me voy a acercar